Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Pachuca, el bioparque Convivencia se ha constituido como un espacio para la rehabilitación y reubicación de ejemplares de vida silvestre rescatados del maltrato. Hace un año y medio conocimos la historia de Morelia, una hembra de león africano que durante 20 años fue torturada por un circo que se presentaba bajo el nombre de Daniela Taide. Finalmente, Morelia aparecía en el escenario junto al guapísimo Tarzán, hombre de pelo largo y torso desnudo que llevaba consigo un garrote que dejaba caer con toda su fuerza sobre la leona. Placa hasta los huesos, deshidratada, sin garras y con una fisura en la parte frontal del cráneo, Morelia fue asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Jalisco. A partir de su rescate y su llegada al bioparque de Convivencia Pachuca, constituido como la primera unidad de rehabilitación de fauna silvestre en México, todo cambió. De pesar apenas 40 kilos, hoy está a punto de llegar a los 160 kilogramos y comenzar una nueva vida en un santuario de grandes carnívoros en Colorado, Estados Unidos. Ella tiene 21 años y medio y queremos que su reloj biológico nos alcance para que ella decida si va a estar echada debajo de un árbol, si va a estar al lado de un río, si va a estar cazando algún conejito que se vea por ahí. El procedimiento iniciado por la Profepa concluyó con una multa de 126 mil pesos en contra de Gerardo Osorio González, quien rentaba el nombre de Daniel Atayde sin tener registro para operar como circo y su inscripción al padrón de infractores ambientales para tratar de evitar que pueda hacer daño a otro animal. Entre 2013 y lo que va de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha visitado 68 circos de un total de 199 y en el 60% de los casos ha detectado alguna irregularidad. Son 11 ejemplares los que se han asegurado por un tema de faltas al trato digno y respetuoso de los ejemplares. Algunos de ellos los conocen muy bien, que fue el caso de la Leona Morelia en Jalisco y otro de ellos fue el oso en el Harley Circus de Yucatán. El llamado de Anima Naturalis es a seguir denunciando a los circos en redes sociales o al teléfono 01800-776-3372 y no bajar la guardia. La regulación no es suficiente, no hay modo de regular tanto maltrato, entonces el maltrato se prohíbe, no se regula. Hay que acabar con él y la Profepa está haciendo lo que puede con lo que la ley le permite. Morelia, un caso emblemático de maltrato animal en pleno debate de circos sin animales. En la cámara, Fernando Cruz informó... ¡Esto Méndez! Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.